Hoy, seguimos la historia gente, hoy ColoColo continúa escribiendo su gran y hermosa historia Comenzamos un nuevo campeonato, hay que pasar y dar vuelta a la página Olvidar lo que pasó en el campeonato pasado, que todos sabemos como sufrimos, como sufrí yo, como sufrieron muchos hinchas Como sufrieron amigos míos, porque ColoColo no dio la varita, nos tuvimos a la altura de las circunstancias Estuvimos sufriendo todo el torneo, llegamos hasta un partido de definición, donde lo ganamos para mantenernos en categoría También tenemos que olvidar lo que pasó hace unos días atrás, la final de la Supercopa, que hay puntos positivos El primer tiempo, hasta el minuto 60, ColoColo jugaba espectacular, desde el 60 en adelante cambió rotundamente el equipo Era irreconocible, parecía que volvíamos al año pasado, pero no Hoy ColoColo tiene que ponerse las pilas gente, hoy ColoColo parte un nuevo torneo, el campeonato nacional 2021 Comenzamos con la fecha número 1 y obviamente vamos a reaccionar apoyando al cacique Que se viene a la nueva camiseta, pero todavía no Bueno, ¿qué tal gente? ¿Cómo están entonces? Espero que estén súper bien, sean bienvenidos a un nuevo video de reacción para el canal Esta vez esto es para reaccionar a la fecha número 1 ColoColo vs Unión La Calera Partido que se va a disputar en el estadio Monumental en el David Arellano, debutamos de local en casita gente Es que está todo, 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 todo preparado gente Hasta en casa gente, en casa no podemos perdonar gente Recordar un datito que el año pasado le ganamos 1 en la calera 2 a 1 en el Monumental Así que ojalá se repita la hazaña Vamos a estar reaccionando al cacique Y nada, vamos cacique que se puede Vamos a la video reacción gente, estoy muy ansioso, disculpen que no me salgan las palabras, pero bueno Vamos a la video reacción Vamos ColoColo, loco, vamos Pero cómo llega tan solo allá Cómo aparece tan solo Varga, weón Y la marca dónde está, loco Palo no, pégale Pégale Viejo, cómo le pegamos el palo de nuevo, lo mismo que volados contra la Católica Pero por favor, weón Cómo nos perdemos esos goles Cómo nos perdemos esos goles, weón Por eso después nos terminan marcando, hermano Uy, Costa probando de media distancia ahí, tocando el borde del área Vamos ColoColo, vamos, vamos, vamos Uy, llegaba ya Nedel, weón Vamos Morales Vamos, pero por qué se frenan Pero peguenle al arco, weón Por qué se frenan Ah, Costa, para qué pegarle tan rápido Pero Morales, por favor, pega Morales te pasó por el lado, hermano Ah, cabeceaba muy solo ahí Uff ¿Qué nos pasa, loco? Que no nos vayan a matar de contra nomás Vamos Solari, te van a acompañar Pero Solari, qué primer tiempo No, Solari no había hecho un buen primer tiempo, hay que decirlo Solari ha estado muy... ha perdido muchos balones No sé qué le pasó No será su día, pero bueno Yo creo que habría que cambiar a Solari el día de hoy Disculpenme Uy, menos mal que no se entendieron los de Galera Quiero libre para el cacique Ah Solari, por favor Solari, una pelota hay que entregarla bien, digo yo Solari Solari, no sé qué le pasó Hoy día ha estado muy bajo, pero muy bajo Ah, bueno, se calentó el asunto entre Colocolo y la Galera de nuevo Por favor, que no haya un peluca aquí involucrado Por favor, que no peleen Oye, ¿qué hace Rivero adentro de la cancha? Sería banca, Rivero A sentarte, Rivero, a sentarte Ya, María Pero, ¿cómo le va a sacar a María solamente a Gil Si los de Galera también empujaron, weón? Qué rabia, weón ¿Por qué siempre le tienen que sacar a María el de Colocolo Y el del otro equipo no, weón? Si los dos se empujan ya A María para cada lado, weón ¿Por qué siempre va a pura Colocolo, loco? Ah, weón Se nos leccionó ahora Felipe Campos Y seguimos No empecemos de nuevo como el campeonato pasado con las lecciones Mira, viene el Mati Saldivia Pura garra, porque Mati Saldivia todavía no está al 100% para jugar Pero de emergencia, vamos Mati Mati, tú sabés lo que representa este escudo Dale, Saldivia Bueno gente, termina el primer tiempo que era el Estadio Monumental Con una lección de Felipe Campos lamentable Ahora sí que estamos al margen en los centrales No sé qué va a hacer Quinteros, pero bueno Un partido que Colocolo podría ir ganando Pero ahí fácilmente hemos tenido Pero no hemos concretado Así que nada gente Vamos Colocolo que se puede en el segundo tiempo ¡Vamos Colocolo, vamos! Vamos muchachos Comienza el segundo tiempo acá en el Estadio Monumental juega Colocolo Juega la calera Ah, pero dejen de hacer ese jugador Para que no esté resultando Tiremos el tiro de esquina a la boya Como corresponde, weón Ah, loco Pero cómo nos enredamos ahí Hija, weón Ojo que viene Rivero Y esto no me gusta Porque la ley del ECHE Es más común que nunca En el fútbol Así que Ojo ahí Ojo con la ley del ECHE Por favor, Rivero, eh ¡Al arco no, weón! La primera que llegamos Clara Ay, ¿quién era? César Fuente, weón Dale, César, dale Ojo, marquemos acá Uy, al palo, weón Casi golazo de calera, weón Con botecito y todo al palo Y afuera Nos salvamos un minuto 72 Ay, ay, ay ¡Sale, Brian, corté! Uf, corté había salido Y me había dado un miedo Ah, no Menos mal que estuviste bien corté Oye, ¿pero cómo te puede pasar así El Andrés Vilche, loco? Cosas por mejorar En esa banda de suazo ¡Morales, por favor! ¡Morales, lo que te perdiste! No, pero Morales ¿Ya está cuándo, weón? Morales, ya Ponte las pilas Ah, pero Nos demoramos mucho En dar la pelota Uf, gente César Fuente está sangrando muy fuerte Es como por aquí La sangre que le corre Roja Roja, claro Es que si hay sangre Tiene que ser roja Roja para el hombre de calera El número 7 Vamos a ver aquí la falta ¡Uuuh! Le puso el codazo, weón No, le puso el codazo Sin pelota, loco Al carré, nomás Loco, roja Pero clarísima ¡Pero para qué! ¡Uuuh! Para qué Cero a cero Seguimos por la cresta Mira cómo va a ser Fuente Va con así Un tremendo parche Aquí ¡Péguenle! Todo rebote, weón ¡No puede ser! ¡Para qué! ¡Pero para qué! ¡Pégale un chimbombazo fuerte! Vamos Que es la última Colo Colo ¡Ay, el arquero la agarra, weón! Bueno, gente Termina el partido Colo Colo cero Unido en la calera cero Igualdad en el debut de Colo Colo Bueno Rescatamos un puntito Sumamos Que es importante Pero bueno Un sabor amargo Porque Colo Colo tuvo Para ganar el partido Así que nada, gente Una video reacción Que dé con un gustito amargo Así que nada, gente Si les gustó el video No se olviden de dejar su fuerte like Comentar Compartir este video con sus amigos Suscríbanse al canal Nos vemos Chau, chau